Bienvenidos vecinos de San Joaquín, nos encontramos nuevamente en un informe de noticias aquí, en San Joaquín TV, su canal por internet. A partir de los próximos minutos vamos a revisar las notas más destacadas que ocurrieron en nuestra comuna durante la última semana. 20 vecinos de nuestra comuna recibieron su certificado por el curso de monitores en tenencia responsable de animales. Durante dos meses, los vecinos se interiorizaron de la importancia que tiene este tema para la comunidad. Y en nuestra sección de entrevistas de esta semana, San Joaquín TV conversó con Pamela Rojas. Ella es la profesional de la Oficina de Asistencia Social del municipio, encargada del programa Chile Crece Contigo. Ella nos contó todos los beneficios a los que pueden acceder los niños de nuestra comuna bajo este programa. Previene San Joaquín realizó, como todos los años, una campaña de prevención en el consumo de drogas. Con entusiastas voluntarios, se recorrieron la comuna en un puerta a puerta conversando con los vecinos y entregando valiosa información sobre esta campaña de prevención. Finalmente, el Club Deportivo Brasilia recibió sus remozadas instalaciones. El alcalde, Sergio Echeverría, cortó la cinta que da por inaugurada esta nueva casa que recibirá a todos los nuevos amigos y socios de este importante Club Deportivo de la Comuna. Nuestras felicitaciones para estas personas que fomentan el deporte en San Joaquín. De esta manera, llegamos al final de este nuevo informe de noticias. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros enviándonos sus correos y sugerencias a sanjoaquintv.cl Que tenga una muy buena semana y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias!